Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les vengo a traer un unboxing y primeras impresiones de una fragancia de esta llamada árabe, ¿sí? Sí, ¿qué es árabe? Bueno, de la marca de La Tafa. Hoy estoy acá con... recién llegadito, recién llegadito, y es al noble Zafir. A ver ahí si se puede ver bien. La caja es una caja bastante grande, así que el frasco debe ser gigante, ¿no? Miren, es casi como mi cara. Así que bueno, estoy bastante ansioso por esto. Recién estaba hablando con unos amigos en un grupo de WhatsApp de perfumes, y me dicen, Guille, ojo, que este es un camino de ida en el mundo de los árabes. Y creo que es así, creo que es así, así que estoy muy ansioso. Para que vean, está cerrado, está sellado, recién hace 10, 15 minutos que me llega. Lo voy a estar probando acá, doy mis primeras impresiones, lo voy a estar probando en piel, no en blotter. Doy las primeras impresiones y luego de usarlo un par de días, le digo cuánto dura, cuánto proyecta, que he dicho la gente que me rodea, como siempre, ¿sí? Así que vamos, ya mismo, a abrir esto de a los nobles Zafir de la tapa. Ahí está, bien cerrado. La caja... No, qué bien que hacen las cosas estos tipos, estas marcas. Deberían imitarlo un poco a algunas de las marcas que he diseñado, porque están bastante buenas las presentaciones. Bueno, la caja, como ven, es de cartón, pero es fantástico. Esto verde que ven acá es como tela, como aterciopelado. Es tela, o sea, esto, lo dorado es cartón, normal, pero todo lo que es verde es aterciopelado. La verdad, muy buena, muy buena presentación. Me parece que vamos a empezar a hacer reseñas de esto. No sé, ustedes, qué dicen, amigos, si les gustan estas marcas árabes, qué opinan. Vamos a ver. Wow. A ver cómo. Miren, para proteger, esto es una goma, una goma, muy buena. Y... Wow. O sea, qué buen frasco. Qué buen frasco. Miren, es pesado. Pesado la cara de este venado, creo que es venado, sí. Miren lo que es el frasco. Es todo tela, todo terciopelado acá. Al noble zafir de la tafa. La verdad es que muy bueno, che, muy bueno. Estoy sorprendido, la verdad, qué buen frasco, qué buena. La tapa dura, esa, y pesada, pesada la tapa. Y también la cabecita, qué buena está. Ya se siente acá. Pero la tapa lo importante es que el clap es duro. O sea, es duro. Lo podés agarrar tranquilamente desde acá. Qué bueno. Eso me gusta. Que cuando compras algo que el fabricante, que en este caso lo de los perfumes, que lo hagan bien, qué bueno. Hay que empezar a ser un poco más exigente. Así que bueno. Basta de tanto hablar, vamos a probar la fragancia. A ver qué tal es. No tengo ni idea de cómo es. Así que vamos a probarla. Dos sprays. Bien. Bien. Se siente dulce de entrada. Se siente bastante dulce. Como fresco. Salida cítrica. Endulzada. La primera sensación que me dio de esto, sacando las grandes distancias. Lo que me hizo acordar de esto fue a esta fragancia de Natura, Omen Neo. Me hizo acordar. Ahora ya se está yendo. Porque tiene esta salida cítrica. Y cítrica endulzada. Yo en Omen Neo la asocio siempre como a un lemon pie. Y esto es algo parecido porque tiene este cítrico y luego mezclado con esta parte endulzada como de, no sé qué será, avainillado, cardamomo puede ser, cardamomo. Pero es muy suave, no es una fragancia súper dulce para nada. Pero la verdad que es muy buena. Muy rico perfume. Al noble Saphir de la Tafa. La primera impresión, chicos, le digo, miren. Se me hace una fragancia para esta época de verano, por lo que estoy oliendo acá. Época de verano en la noche. Verano en la noche. No de día, no días de mucho calor, no. Porque tiene una cuota dulce bastante importante. Que el sal es cítrico, se le siente mucho limón. Se le siente mucho limón, pero después se va por esta parte dulce cremosa. Dulce cremosa como si fuera un cardamomo mezclado con vainilla y maderas en el fondo. Fragancia que yo hacía a primera vista, a primer olfato, la usaría de noche en verano. Y en invierno también, en invierno, primavera, cualquier época del año. Pero ahora que estamos acá en Argentina en verano, la usaría para la noche. En alguna salida, no sé, a cenar, alguna reunión, alguna fiesta que tenga. Porque me parece que el aroma es bastante versátil. Que te va a servir para estar así en tu casa, en un asado en tu casa con tus amigos. Como también te puede servir perfectamente para ir de camisa, para ir de traje a alguna fiesta importante. Así que, muy sorprendido, la verdad. Ahora lo voy a estar probando por un par de días. Voy a ver qué dice mi esposa, hasta quizás luego hagamos un video con ella en un vivo. Vamos a ver qué dice sobre esta fragancia. Al noble zafir de la tafa. La verdad que, como decía Agustín Correas, me decía en el grupo. Guille, ojo que esto es un camino de ida. Y la verdad que sí. Así que voy a estar probándolo al noble zafir de la tafa, amigos. Lo voy a estar probando. Y luego les cuento en un rato cuánto dura, cuánto proyecta y qué ha dicho la gente a mi alrededor. Así que quédense acá. No se vayan. Que en un ratito les cuento cómo fue con esta fragancia. Bueno chicos, ¿cómo están? Habrán visto el unboxing en la primera parte del video de esta fragancia al noble zafir. Es espectacular. Si bien ya he hecho unas opiniones, tanto en Instagram, acá en algunos shorts. Y en esta nueva parte que estoy en el canal de Audio Fraganes. Opino igualmente lo mismo que es una fragancia espectacular. Es genial este perfume. Lo recomiendo al 100%. En la primera parte del video yo recordaba, cuando hice el unboxing, las primeras impresiones. Me hacía recordar a una fragancia. ¿Cuál era? A Omen Neo. Que les digo cuál es mi opinión sobre esto. Si las huelen separado. Vuelo a esto. Digo, esto es muy parecido a Omen Neo. Vuelo a Omen Neo. Digo, esto es parecido al noble zafir de la atafa. Cuando las pones lado a lado, ahí encontrás varias diferencias. Si bien, en líneas generales son muy parecidas con esa salida cítrica. Después esta parte como avainillada. Que a mí me hace recordar mucho lo que es el Lemon Pie. Salida cítrica, después esta parte avainillada, dulce, como esponjosa, cremosa. Que tienen ambas. Nada más que Omen Neo tiene como una parte más ahumada, quizás, de incienso o alguna madera quemadita. Esta es un poco más avainillada. Vamos a esta fragancia al noble zafir de la atafa que ya les mostré. El envase que es espectacular. Todo esto de tela terciopeles es genial. La verdad que es espectacular. Bueno, el rendimiento de esta fragancia dura, a mí me ha llegado a durar casi 10, 11 horas. O sea, me la he puesto en la mañana y a la tarde y noche todavía seguía sintiendo la fragancia. Esta fragancia abre, como les dije, abre cítrico, avainillado. Tiene una parte como de comino que puede oler en un punto. No destaca mucho. Tiene esta parte de comino que huele como pudiera ser algo como sucio, acuerado, animálico. Más o menos así, pero es solamente un puntito. Es una fragancia ideal para querer destacar. Esta fragancia es que querés destacar por sobre el resto, porque proyecta el olbestia. No es muy difícil de usar para nada porque es cítrica, un cítrico dulce. No es mucho más que eso, amaderado. Pero es una fragancia que es, yo la vuelo muy versátil. Versátil en el sentido que la podés usar para el día a día. La podés usar para la noche, en verano, en la noche sí. En verano de día no, porque la carga dulce que tiene puede molestar un poco. Pero suponete entre otoño y primavera. Otoño, invierno, primavera la podés usar para el día a día. La querés usar para salir a la noche, una fiesta, no sé. En una reunión importante de trabajo también te queda bien. Es un perfume ideal para todas esas ocasiones. Lo que sí, yo recomiendo tener cuidado con las atomizaciones porque expande mucho. O sea, proyecta mucho las fragancias. Si vas a una reunión de trabajo importante, en una habitación cerrada, en una oficina. Bueno, si te echas 7 u 8 sprays con esto es como que vas a molestar mucho. Yo creo que esta fragancia es de esas típicas fragancias que es con 3 sprays. 1, 2, 3 al medio, no sé de dónde te acostumbres usar la fragancia. 3, 4 sprays con mucho, ya es suficiente, tiras todo el día. Así que, amigos, la súper recomiendo al Noble Zafir de la Taffa. Un perfumazo de esta fragancia. Es modo bestia como nos tienen acostumbrado. Esta marca de la Taffa, las árabes, que son espectaculares. Muy buena, estoy muy contento de una muy buena compra que he hecho. Estoy adquiriendo algunas más de estas. Así que próximamente les voy a estar contando sobre las nuevas adquisiciones de fragancias árabes. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado esta reseña, el unboxing. Dejenme acá en los comentarios si ustedes tienen esta fragancia. Qué opinan de ella, qué otras fragancias árabes tienen. Qué otras fragancias quisiera que yo les haga la reseña. Así que me lo dejen acá en los comentarios. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal. Si bien en estos días he estado desaparecido porque estuve de vacaciones. Pero acá volvemos de nuevo al trabajo, ¿sí? Así que muchísimas gracias, chicos. Como siempre, no se olviden de suscribirse acá, de darle a la campanita. Para que no se pierda ninguno de los videos. Y me siguen también en mi cuenta de Instagram, que también te la dejo acá. Que es Guillermo Párfuma. Así que, amigos, amigas, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.